Gente de las cuatro naciones, el día lunes cuando estaba subiendo el de los... respondiendo a los suscriptores unidos y hablamos sobre la teoría de Korra, yo dije que a lo mejor le dedicaba un video completo y ese a lo mejor ya se volvió una realidad porque precisamente hoy que es viernes de teorías, día sagrado en el canal, el momento favorito de chicos y grandes vamos a sacar y voy a hablar de esta teoría que dice que Korra ya no tiene la conexión con las vidas pasadas pero si tiene los recuerdos así que les recomiendo que se acomoden, se relajen y se preparen porque esta teoría está bastante chida, no digo que se me haya ocurrido a mi pero no he visto que nadie más haya hablado todavía a profundidad de ella, así que vamos con esta teoría del día de hoy ¡Qué refrescante! Primero que nada y para evocar un poco el recordatorio del video del día martes, no se nos debe de olvidar en ningún momento de esta teoría que Korra y Wan y Yang Chen y Kiyoshi y Yang y Roku y Seto y Salai y Gun y todos los avatares son la misma persona no es un recipiente que Rava va cambiando, no es otra persona con el alma de los avatares, no, es la misma persona es una reencarnación, muere uno, nace el otro pero son la misma persona obviamente con conciencia y con personalidades distintas porque eso es lo que hace que una reencarnación sea una reencarnación pero son la misma persona, esto es en extremo vital que lo tengan bien claro porque es lo que le da todo el sustento es la columna vertebral de la teoría porque sabemos que el avatar puede comunicarse y lo digo entre comillas el comunicarse porque es una forma de hablar más que un sentido literal de la palabra con sus vidas pasadas de tres formas primera implica obviamente una comunicación literal es decir yo hablo tú me respondes yo hablo yo Ang hablo con Roku, Roku me responde o yo Korra hablo con Ang y Yang me responde eso es la primera la comunicación vamos a llamarla directa después está la comunicación indirecta que es decir el avatar del pasado me está diciendo que vea en los recuerdos o en los tiempos de ese avatar algo así como el pensadero de Harry Potter donde los pensamientos serían los recuerdos del avatar del pasado pero no puedo interactuar con nadie ahí más que con el avatar del pasado que es como lo que hace Ang con Roku cuando Roku le cuenta la historia de Sosin y su infancia y todo eso ese es ese tipo de comunicación que sería la comunicación indirecta porque el avatar no está hablando propiamente con el otro avatar o sea el avatar actual no está hablando con el avatar del pasado sino que él está mostrando sus recuerdos y la tercera por medio de recuerdos o visiones sueños, pequeños flashazos, pequeños recordatorios como el de Yavuz esta es la que nos queremos concentrar esta es la importante y por lo general esta es la que a todos los avatares le pasa cuando apenas están comenzando con su conexión espiritual pasaba con Yang Cheng nada más que con ella se le iban las cabras y ella perdía completamente sentido de su propia identidad ya hemos hablado de ese problema que tenía Yang Cheng le pasaba a Kiyoshi cuando quería hablar con Kuruk y solo podía ver sus recuerdos pero Kuruk no aparecía por ningún lado le pasó a Korra en la primera temporada cuando ve los acontecimientos del juicio de Yakon a muchos avatares les pasó y esta es en la que nos queremos concentrar porque cuando el avatar comunica o se comunica entre comillas con su vida pasada de esta manera no se está comunicando, está recordando porque el avatar pasado, presente y futuro son la misma persona eso ahora tenemos que sacar a colación el árbol del tiempo, la energía cósmica y el tema del Megazord gigante de Korra que voy a dedicar todo un video explicándolo que no creo que sea necesario o que no vaya a ser un video muy largo pero pues para un martes así que tengamos hueva de hacer un video muy largo igual ni lo hago, pero bueno el Megazord de Korra y el tema del árbol del tiempo es la conexión que Korra logró obtener gracias al bonche de energía de la convergencia armónica sumado a la pasividad y espiritualidad brindada por el árbol del tiempo que le permitió a Korra unirse y manifestar físicamente la forma de la energía cósmica que todos al parecer los seres vivientes de avatar tienen es decir que todos los humanos, animales y espíritus tienen una forma de energía cósmica que en el caso del avatar es tan grande y poderosa porque se trata de una vida que ha vivido un chingo de tiempo que ha estado reencarnándose por 10 mil años y entre más tiempo habites en un mundo y agarres experiencia y esto y aquello más energía tienes y energía cósmica todavía más si se trata del avatar y aquí no tiene nada que ver el poder de Rava ni la unión con Rava aquí estamos hablando de la esencia del humano la esencia de avatar pero del avatar parte humana lo que me permite suponer que todos los seres humanos reencarnan en el universo avatar pero el ciclo es diferente y la ventaja que tenían el avatar con las demás personas era esas otras dos conexiones la indirecta y la directa que ahorita no nos importa ahora ¿por qué es importante aclarar bien que el Megazord no tiene nada que ver con Rava ni con la conexión con el avatar ni con los cuatro elementos ni con nada de eso? pues porque lo que un Alak destruyó fue a Rava no al espíritu de Korra humana no a su memoria no a su poder no a su energía cósmica a Rava y todos los beneficios que Rava incluía por decirlo de una manera y por verlo simplificado para que no sea tan complejo de entender y si acabo de decir hace un momento que el avatar se comunica de tres formas de las cuales dos eran brindadas por su poder y beneficios de la unión con Rava eso significa que si ya no puede Korra jamás nunca volver a ver a sus vidas pasadas y que ellas le hablen o ella hablar con ellas o que le muestren recuerdos mientras se los van explicando Korra ya jamás va a tener comunicación directa con ningún otro avatar porque eso eran las dos tipos de formas de hablar con sus vidas pasadas que Rava le brindaba de cierta forma pero todavía le queda la que no le pueden borrar jamás porque estamos hablando de la misma persona y son sus recuerdos y la razón por la que estoy casi seguro que esta madre bien podía ser canon y que los creadores lo están guardando para la nueva serie de Avatar es porque número uno la eliminación o la pérdida de la conexión con las vidas pasadas fue más una respuesta al fandom chillón que algo que los creadores verdaderamente quisieran así que estoy casi seguro que van a volver a traer la idea de las vidas pasadas de alguna forma y número dos en el árbol del tiempo cuando Korra entra ve todos los recuerdos de su vida incluidos los de Wan porque Rava porque Korra y Wan son la misma persona y si tiene acceso a un lugar en el que puede acceder no solo a los recuerdos más olvidados de su subconsciente sino de sus vidas pasadas como puede ser el putísimo árbol del tiempo yo puedo asegurarles que con el debido entrenamiento la debida posición espiritual como un solsticio o una convergencia armónica y el debido lugar como el árbol del tiempo bien Korra podría ver los recuerdos de sus demás vidas no hablar con ellos no que se comuniquen no tener una conexión solo verlos como recuerdos como tú cuando te acuerdas de cuando montaste en tu bici o cuando entraste a la escuela recuerdos pero recuerdos de todas sus vidas pasadas lo que de cierta manera es una conexión con las vidas pasadas y que de cierta manera también le podrían ayudar a Korra a trabajar en todo ese conocimiento y esa información y esos consejos y esas ventajas que le podría brindar al nuevo avatar al avatar tierra porque y aquí lo voy a colar saliéndome un poquito de la teoría en el fandom está una creencia o una preocupación o una confusión de que supuestamente el nuevo avatar el de tierra no va a poder comunicarse con Korra porque se rompió la conexión y no banda de hecho no sé de dónde surgió este temor o este error pero no cuando Korra muera y nazca el nuevo avatar y se reencarna el nuevo avatar él va a poder hablar con Korra de la misma manera que Aang podía hablar con Roku o Kiyoshi con Kuruk o los avatares del pasado con sus vidas pasadas el problema de Korra se queda con Korra porque después va a ser otro ciclo que va a ser el ciclo tierra y va a ser lo mismo que con las reencarnaciones en el ciclo anterior entonces el no poder hablar con las vidas pasadas se acaba con Korra la diferencia es que con el nuevo avatar vamos a empezar otra vez de cero entonces él sería el número dos Korra sería el número uno y Raba sería en este caso el número cero entonces el avatar dos va a poder hablar con el uno y con el cero que son Korra y Raba nada más o sea si va a haber conexión pero ya no conexión con las vidas del antiguo ciclo de las tres formas que conocíamos pero todavía nos queda la de los recuerdos no sé ustedes banda pero a mí esta teoría me parece bastante lógica bastante plausible muy cerquita de ser canon porque como varias de las teorías que yo he tratado de pulir y de presentar en este canal tiene un sustento de cuatro patas como una mesa el primero se basa en información que vimos en el episodio de Cae la Oscuridad con respecto a la conexión cósmica y al árbol del tiempo segunda pata se basa mucho en el hecho de que la pérdida de las vidas pasadas como dije fue más una respuesta a los fans chillones tercera la forma en la que los avatares comúnmente se comunican sin tomar en cuenta a Aang que fue un prodigio de la conexión espiritual que ya hemos hablado de ese tema en otros videos y la cuarta es que Korra dice no puedo hablar con ellos esa conexión se fue pero Tenzin también como que le menciona bueno busca la manera porque yo estoy seguro de que todo es posible así que ahí están las cuatro patas que sustentan esta teoría no sé a ustedes que les haya parecido como dije a mí me parece muy buena y bastante plausible y sería un tema interesante de ver con el nuevo avatar de 2025 me imagino así como sueños o como pequeñas visiones que tenga al dormir de sus vidas pasadas y eso lo tenga muy confuso porque es conocimiento popular que Korra supuestamente ya no tenía conexión con las vidas pasadas y le daría interés muy cabrón a la trama del nuevo avatar Tierra sobre todo porque es como que costumbre pensar que los avatares Tierra no tienen una conexión espiritual fuerte por ser de la Tierra así que ahí estoy dando una posible trama para la temporada bueno la nueva serie de Avatar así que bueno banda ahí lo tienen déjenme en los comentarios que les parece esta teoría si les gusta si no les gusta que le agregarían que le quitarían o si para ustedes de veras ya las vidas pasadas se fueron y jamás van a volver que también es completamente válido pueden ponerlo en los comentarios y pues de pasito ya que están en los comentarios pues los invito a suscribirse a darle like a compartir y pues a unirse ya sea a las suscripciones unidas aquí de YouTube o al Patreon o simplemente pues regalándome su like su campanita de las notificaciones activa y todo para seguir llegando a más personas y que Jugo de Cactus siga creciendo por lo demás banda eso sería todo nos estaremos viendo el día domingo con el podcast probablemente tengo que ver cómo va la encuesta que puse el día miércoles para ver si vamos a ir con los cómics o con los fanfics y pues ahí el domingo nos estaremos viendo y el sábado en mi otro canal punto y coma con reseñas de películas y hablando de libros y de cine así que les recomiendo que también se suscriban a ese canal se los estoy poniendo aquí arribita y en la descripción de este vídeo y ahora sí no agrego nada más por lo cual yo me despido esperando que se cuiden mucho que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós